Muy buenos días, muy buenos días a Socorro, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, aquí desde Casita Colombiana. Aquí estamos en San Lorenzo, estaremos yendo hasta la ciudad de Fernando de la Mora. Aquí, muy buenos días, mi amor. Muy buenos días a Socorro, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, aquí estamos a todas las personas, jóvenes, adultos, a presentarse, a votar. Yaje Cajamá, pequeños cambios, algo mejor, porque la economía hoy va a ir a ir, pero no recoge esta esperanza por un nuevo cambio. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Claro que sí, claro que sí, hoy sábado 29 de abril, hoy estaría cumpliendo mi hermanita, estaría cumpliendo años, hoy en el cielo está celebrando con los ángeles, hoy amanecieron de fiesta en el cielo, así es que hoy, sábado 29 de abril del año 2023, tenemos las 7 y 15 minutos en la República del Paraguay, en San Lorenzo, la ciudad universitaria. Vayamos por este lado para dar un poco la vuelta, para invitarlos a este viajecito, a todos los seguidores del canal de YouTube. Los invito para que me sigan, para que se suscriban, ya tenemos 3,000, 3,555 suscritos en nuestro canal de YouTube, el canal de la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay, y nos estamos preparando con la embajada y el cónsul, en especial con el doctor Marco Díaz, nuestro cónsul de Colombia en Paraguay, para estar en la Feria de Sabores, donde están todas las embajadas, y nosotros estaremos con nuestra gastronomía y con lo mejor de la música paraguaya, perdón, música colombiana, y claro que va a haber música paraguaya, por supuesto, así es que tendremos también el desfile el 14 de mayo, día de la independencia de Paraguay, mañana se celebra el día del maestro, el día del maestro paraguayo, y nosotros aquí con una mañana espectacular, un sol radiante, como dice mi señora, un sol radiante, espectacular, una mañana fresca, una mañana otoñal, y nosotros aquí damos la vuelta para salir por 11 de septiembre, y continuamos hasta la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz, donde está nuestra central de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, a Socol, que fue formalizada porque ya se fundó hace mucho, pero legalizada el 29 de julio del año 2016, a las 6 de la tarde, aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, 10 de julio, Cabo Talamera, a una cuadra de Mariscal Estigarribia, ahí tenemos nuestra central, y seguimos trabajando, estamos trabajando también con el comité directivo, directivo que hay un comité especial que se organizó con el cónsul, que se llama Solidaridad Colombiana, ya nos preparamos para el sorteo de la rifa también, de la camiseta, que Sergio Otálvaro, Sergio Otálvaro es una excelente persona, un gran jugador, un gran ídolo paraguayo, y a nivel mundial, y él nos le dona la camiseta al cónsul para poder sortear la rifa, el sorteo va a ser el 25, donde estaremos haciendo también una noche especial, allí en el Quincho de Aviadores, ahí estará Sergio Otálvaro entregando la camiseta al ganador, así es que ya saben, ya para esta semana, para esta semana ya tendremos las boletas para empezar a vender, y todos por favor, es importante que colaboren, también los colombianos, hoy por ti, mañana por mí, la vida da muchas vueltas, de repente uno dice, no, yo no necesito, y hoy o mañana caemos en una enfermedad, en una desgracia, y todos necesitamos de todos, por eso es tan importante, nadie puede creerse superior, ni el más millonario, ni el más potente en el mundo entero, porque así, cuántas, cuántas empresas, cuántas personas multimillonarias quedaron en la calle con el tema de la pandemia, así es que tenemos que apoyarnos unos a otros, y para eso estamos, y no solo los colombianos y los paraguayos, sino todos los migrantes que estamos en este hermoso país, que es Paraguay, que Paraguay nos cobija, nos agropa, tenemos que ser muy, pero muy agradecidos con este hermoso país, que es Paraguay, y en especial, nosotros los colombianos, que nos sentimos los colombianos, sinceramente, es el único país donde el colombiano no es extranjero, el colombiano en Paraguay es un paraguayo más, y el paraguayo en Colombia también es un colombiano más, hay 2.500 colombianos de paraguayos en Colombia que se sienten colombianos, nosotros 2.500 también para colombianos que estamos aquí en Paraguay, que nos sentimos, nos sentimos paraguayos, que están registrados, que le llegan los mensajes del consulado, que están registrados en el consulado, en este momento tenemos 1.500 colombianos, 1.500, pero sabemos que más o menos hay más de 2.500 colombianos aquí en Paraguay, si es que estamos pasando aquí por la plaza colombiano residente en Paraguay a Socol, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, mañana estaremos con el informativo de Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, apoyado por la asociación de colombianos residente en Paraguay a Socol, y continuamos acá, salimos por 11 de septiembre, salgamos derecho por esta calle que casi no vamos, y hagámosle salida, rompamos y hagámosle salida, ¿qué le parece? Bueno, hagámosle salida por allá. Allá a la izquierda vamos, ¿derecho? No, vamos por 11, vayamos por 11 mejor. Y continuamos acá, salimos por Pitianduta, mi amor. Y bueno, así es que los invito como colombiano para que voten, no se fijen en los colores, sino como yo les decía, en qué han hecho esas personas que hoy se candidatan y qué pueden hacer, y qué pueden hacer, pero no miremos que porque nos dan un kilo de carne, un kilo de arroz, porque nos dan 100.000 guaraníes, eso no sirve para nada. O porque le empedraron la calle hoy, y tienen que esperar que 5 años para que puedan volver al cambio. No, señores, no, señor, hay que... Sí, no por las calles, porque en la pura última hora vienen arriba. Exactamente. Porque eso es obligación de los gobernantes, porque el pueblo paga sus impuestos. Así es, así es, Rosy, usted tiene toda la razón, porque ayer yo vi en la televisión una señora que demasiado casi lloraba agradeciéndole a la candidata, que porque nunca habían venido a arreglar, a integrar esa calle, digo yo, bueno... Y bueno, su obligación es con todos los impuestos que pagan, no por votación nomás. Exactamente, y entonces no por eso, hay que mirar qué ha hecho esa persona. Sí, no, 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 necesito historiante. Sí, sí, exactamente. Y así, ya dejemos de pensar en colores, azul, rojo, verde, blanco, sino qué han hecho estas personas. No importa que sean colorados, pero han hecho. No importa que sean liberales, pero han hecho. No importa que sean de payo, pero han hecho. Todos por iguales. Yo estoy con todos, o sea, ustedes eligen. Y continuamos acá, ahora sí, por Pitiantuta. Por Pitiantuta. Así es que no se me adelanten y se me atrasen. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y bueno, por esta calle hace más de 34, 34 años que vengo andando, ¿no? Sí. 34 años, sí, porque yo no me movía del centro cuando... Sí. Cuando vivía en el centro hace 36 años, ni conocía. Para mí te cuento que me parecía lejísimo venir hasta San Martín. ¿Te acuerdas? En los momentos San Martín. Sí, verdad. Para mí venir de Asunción ahí era lejísimo. Sí. Me he acostumbrado a vivir en el centro. Y cuando venía acá, Fernando, qué lejísimo. Y eso es ser quitín que hay. Ahora ya se acortó todo. Y no, y uno se acostumbra, y uno se acostumbra. Es decir, por ejemplo, Mario López, nuestro director de la parte deportiva, y que es un gran colombiano, que siempre apoya. Él está ahí donde le pedimos. Él ahora está en Ipané. Me imagino que al comienzo se le hizo lejos, ¿no? Pero después viajando todos los días, ya la mente se acostumbra. Sí. Y ya no es lejos, no es lejos. Hay gente que viene de Cacupé, más allá, de Barrero. Sí. O si no, mira esa señora que viene de Barrero. Para ella es cerquitita. Y para nosotros ir hasta Barrero es lejos. Y bueno, y aquí, aquí fue donde me colaba. Acá está la soga, ¿sí o no? Sí. Cuénteles, cuénteles. Esta es la iglesia de Santa Catalina, donde nos hemos casado hace 33 años. ¿Y qué pasó acá? Acá me puso una metra a tu papá, ¿no? Ay. ¿Te casas con mi hija o te mueres? Es María. Malo no, fue así. Sí, ¿cómo fue en toda la vaina? A tu absoluta voluntad. Sí, fue. Muy enamorado. Te enamoraste y te volviste loco por mí. Ave María, ave María. Y por eso te casaste un niño. Ave María purísima, ave María purísima. Ave María purísima, ave María purísima. Y bueno, estamos saliendo a Eusebio Ayala. este mariscal este era feísimo el empedrado cuando eso hace 30 años esta parte apenas se pasaba la gente se componía todo su vehículo vamos a pasar por el supermercado el pueblo para que muestrenos el supermercado guaraní acá la sesión al colorada pasarse más y y y y y y y y